La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con la de la cultura y las artes, impulsa este esquema que incentiva la lectura y creación literaria entre los infantes. En la etapa que comenzó en abril pasado y concluirá en noviembre, se contempla atender a más de 800 niños y niñas de planteles de Mérida y algunas comisarías, fomentando la lectoescritura en las primarias. Estamos llevando cuentacuentos, actividades lúdicas de creación de los cuentos que se cuentan. Estamos haciendo lectura rápida, trabalenguas, rimas, círculos de lectura. De esa forma, estamos atrayendo a los niños y el simple hecho de palpar el libro ya propicia interés. La curiosidad de saber qué contiene, explicó la tallerista de la estrategia Beatriz del Carmen Castillo Vega. Con el apoyo de docentes, la biblioteca del colegio se convierte en un foro donde cada estudiante expresa sus puntos de vista sobre diversos textos, compartidos en las sesiones de este proyecto. Impacta también otras áreas de la comunidad, tales como educación en valores y prevención de adicciones, por mencionar algunas. Para este periodo, las y los talleristas de las alas y raíces visitarán primarias de Sierra Papacal, Nohac, Cheumán, San Matías Cosgaya, Comchen, Tzitzilche y Quigteil. Notivision.